Una canción sin ser. Que no quede una guitarra para siempre marginada en un rincón. Haz que tus canciones vuelen como mariposas bajo el sol. Que alegren los días de la gente cuando su paisaje sea gris. Que sea tu bola de la tierra cuando esté a punto de sucumbir. Ante la injusticia, la indiferencia, el desamor. Ante la guerra. Leireire. Leileile. Leireire. 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 Si reclamas tus derechos y expones tus pensamientos con libertad Y hacete la canción el aso más sincero de amistad Que el arte sea un pan sagrado, que compartes tu bandera, tu abrigo Pero antes que todo de fe, de lo que dices y eres, oye bien Que habrá quien te quiera Que no te quiera Pero no dejes de sonreír con tu canción Siempre sincera, ella es como el viento Y puede llegar a donde quiera Aliviar el alma de los atentos La música sincera, transmite sin esfuerzo Y ayuda a romper toda la frontera Para una sonrisa Para el amor Para la paz No dejes de cantar Una canción sincera Si No dejes de cantar